Bienvenidos a los tutoriales de la Corporación Colombia Digital. En el siguiente tutorial aprenderemos a hacer cómics a través de una herramienta en la nube llamada Pixton. Su página es www.pixton.com y la versión en español es slash es. Para poder empezar necesitamos crear una cuenta. Como la mayoría de las herramientas que están en este momento disponibles en la nube están bajo el concepto de herramientas freemium. Eso quiere decir que nos van a ofrecer una parte gratuita y otra parte es paga. Sin embargo, estas herramientas permiten hacer cosas muy interesantes con la versión gratuita. Vamos a aprender entonces a utilizar Pixton. Necesitan crear una nueva cuenta si no la tienen con un correo electrónico y poner su cliente. clave. Pixton les permite trabajar, por ejemplo, es muy útil. Ellos tienen acá tres opciones. El primero es cómo usar Pixton para divertirse. Simplemente cómo pueden crear cualquier persona interesada en explorar temas de cómics y subirlos a las redes sociales. Compartirlo con sus amigos y moverlo a través de redes sociales. Segundo es cómo usar esta herramienta como una herramienta educativa dentro de las escuelas. Y el tercero es cómo usar Pixton en negocios. Cómo puede usted crear ciertos personajes que representen su marca y que puedan ser útiles para difundir sus negocios. Entonces vamos a ver la primera parte que es cómo divertirse, cómo usar simplemente la herramienta. Entonces para eso es necesario iniciar la sesión o crear una versión nueva. Cuando ingresamos a la herramienta, entonces finalmente nos dice acá en la parte superior bienvenido el nombre de nuestro usuario. Ellos nos sugieren tres pasos básicos. El primero es crear el cómic. Segundo es publicarlo y el último es crear un avatar. Un avatar es un personaje que nos puede representar como si fuera un cómic nuestro. Cómo funciona la herramienta. La parte superior de nuestro menú tenemos algunos ítems de menú interesantes. El primero es donde encuentro todo el tema de mi perfil. Esto realmente lo están usando como si fuera una comunidad, como si fuera una red social en la que se pueden crear concursos, se pueden compartir colecciones, enviar mensajes, tener guardados los cómics. Hay unos sugeridos. Ellos tienen unos como top 10, tienen algunas categorías. La parte de crear todos los ítems de menú que tengan un más quiere decir que necesitan créditos para poder acceder a estos ítems de menú. Lo gratuito es lo que no tiene ningún tipo de más. En la parte superior derecha aparecen los créditos que ustedes tengan como usuario. Acá en comunidad, entonces, bueno, obviamente hay algunos concursos y premios a los cuales ellos nos envían la tienda pues para comprar los créditos. Ellos tienen algunos materiales de merchandising y bueno, nuestro espacio de ayuda. Ellos tienen unos videos de entrenamiento que son muy muy útiles y tienen subtítulos en español, así que se los recomiendo. Vamos entonces a empezar. Yo voy a ir entonces aquí a crear, crear un cómic. Hay diferentes opciones, por ejemplo, este de estilo libro y súper largo, fíjense que tiene el más. Eso quiere decir que necesito créditos. Lo mismo que este cuatro coma. Entonces, vamos a darle click en cómic rápido. En cómic rápido, ellos tienen ya unas situaciones previstas. Entonces, simplemente, pues basado en la historia que yo quiera contar, puedo elegir alguno de estas opciones. Entonces, dependiendo de la historia, pues ustedes eligen la plantilla. Las otras opciones que veamos anteriormente me permiten crear desde cero la situación. Yo voy a escoger una de estas. Y necesitamos elegir por lo menos uno o dos personajes para nuestra historia. En este caso, yo voy a escoger esta. Y necesitamos un personaje número dos. Luego de realizar la carga, él me va a cargar tres viñetas, que fue lo que yo escogí. Yo puedo acá editar el título de mi cómic. Y puedo empezar a hacer la edición. Entonces, vamos a empezar con la viñeta número uno. Al hacer click sobre la viñeta, me van a cargar los personajes. Yo puedo, por ejemplo, hacer que cada uno de los personajes puedan ser editados simplemente haciendo click sobre ese personaje. Primero, la tecla Escape, yo puedo simplemente deseleccionar los elementos que tenga seleccionados. Fíjense que cuando yo hago click en ellos, se activan estas ventanas que están acá. Yo puedo mover el objeto, simplemente hacerlo, moverlo en la escena. Yo puedo editar la expresión del personaje. Entonces, yo puedo darle click en este momento. Si le doy click en cada uno de los elementos, los puedo editar. Puedo girar, por ejemplo, su cabeza, dependiendo hacia dónde esté el otro personaje. Puedo editar también sus ojos para mostrar, por ejemplo, hacia dónde está su mirada. O cambiar su boca, dependiendo de la situación. Girar su cuello. Bueno. Otra de las cosas que yo puedo hacer es seleccionar el background o el fondo de mi situación. Lo que pasa es que si no me gusta, por ejemplo, este fondo, simplemente acá a mano izquierda aparece el deshacer. Yo puedo deshacer ese último paso que tuve o lo puedo rehacer, simplemente haciendo click. Yo puedo tomar ese fondo que puse y yo puedo cambiar, por ejemplo, dónde está ubicada, simplemente haciendo click sobre él. También puedo decir que esté más hacia adelante o que esté más hacia atrás. O sea, darle, eh, eh, organizar cuál es la prioridad de los elementos. Y con escape, como ya les dije, pueden deseleccionar el elemento para que lo dejen de, eh, de editar. Cuando quieran borrar algo, simplemente lo seleccionan y le dan en la, en el basurero. O sea, ya sería para borrar el elemento definitivamente. Entonces, fíjense que cada uno de esos personajes yo puedo editarlos de manera muy, muy sencilla. Si yo le doy doble click sobre el personaje y sobre sus extremidades, yo puedo editar, por ejemplo, eh, cuáles son las posiciones en las que, en la posición en la que él se encuentra. Entonces, por ejemplo, ya aquí puedo hacer este tipo de movimientos. Dependiendo, pues, de la, de la situación en la que, en la que yo quiera poner a mi personaje. Yo puedo hacerlo girar, por ejemplo, que esté mirando a la otra, a la niña, etcétera, etcétera. Realmente es una herramienta, una herramienta muy útil, muy sencilla. Acá hay unas poses, eh, preestablecidas. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, si se está cayendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo escoger esa, esa posición. La puedo modificar. Simplemente la puedo girar hacia el otro lado. De esta manera, pues, ustedes pueden crear cualquier tipo de situación. Sabiendo, pues, que los elementos tienen, eh, ciertos nodos, de los cuales yo puedo jalar y modificar su posición. Cuando yo hago clic en cada uno de los personajes, también, aparte de modificar o añadir algún personaje, yo puedo añadir un globo. Los globos o los bocadillos son, eh, los lugares donde ellos pueden empezar a hablar. O de insertar, eh, el texto que yo quiera dentro de esos globos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a insertar otro globo. Fíjense que yo puedo mover el globo y el globo, el apuntador del globo, se va a mover, eh, hacia la boca, pues, del personaje que yo quiera. Por ejemplo. Cuando yo hago clic o doble clic sobre la siguiente situación, entonces, por default, él me va a poner otras posiciones de los personajes. Como les decía, yo puedo cambiar, eh, cualquiera de esas posiciones. Yo puedo cambiar el color, por ejemplo, del, del background. Puedo hacer, por ejemplo, que esté más oscuro, como si ya estuviera de noche, por ejemplo. Eh, mmm. Yo puedo modificar de nuevo cada uno de los personajes e incluir, pues, las viñetas que yo quiera. Fíjense que ya hemos usado estas dos primeras opciones. La tercera es añadir accesorios. Entonces, ellos tienen unos, una serie de ítems que yo puedo elegir de acuerdo, pues, también a la historia de la situación. Unos son gratuitos, otros son pagos. Pero la mayoría de los que nos muestran acá son gratuitos. Entonces, yo puedo elegir cualquiera de estos elementos y ponerlo, pues, dentro de la situación que yo quiera. Si lo quiero eliminar, simplemente hago clic en basura y, pues, él ya va a quitar la escena. Y ese añadir un fondo, pues, que ya lo, ya lo vimos. También ustedes pueden elegir acá diferentes tipos de situaciones de acuerdo a su historia. Finalmente, si yo quisiera reproducir esta misma, esta misma viñeta acá, o, por ejemplo, esta que tengo acá. Finalmente, si quiero copiar la misma situación, por ejemplo, que yo quisiera que esta situación se reproduzca acá, o esta que tengo acá vuelva a salir en este lugar. Yo doy clic derecho y le digo copiar escena. Luego le vuelvo a dar clic derecho sobre el otro lugar y le digo pegar escena. Y él automáticamente me va a pegar la escena. Entonces, fíjense que, listo, ahí ya me pegó la escena. Obviamente, tengo que hacer doble clic para que me pueda, para que me pueda seleccionar la viñeta que yo quiero copiar. Finalmente, tengo este que está acá, que es un zoom. Yo puedo trabajar con el zoom de acá. Para hacer énfasis sobre alguno de los personajes. O para mover, pues, en general cualquiera de los elementos. Finalmente, yo le puedo, bueno, puedo acá cambiar los textos. O simplemente los elimino si no son necesarios. Finalmente, le voy a dar aquí guardar y continuar. Ustedes pueden ajustar de nuevo el título de su cómic. Vamos a decir, guardar para más tarde o publicar ahora. Cualquiera de las dos opciones. Yo le voy a dar guardar para más tarde. Entonces, lo que hace es que dentro de mis cómics, ¿cierto? Me van a aparecer todos los que yo haya hecho. Un momento que yo ya lo quiera publicar. En este caso, lo que él hace es que me genera un link público. Que yo, por ejemplo, puedo enviar por correo electrónico o puedo publicar dentro de un blog o puedo enviarlo a través de redes sociales. Si lo quisiera hacer de esa manera. Tengo otras opciones acá. Pegar este vínculo en un correo electrónico. Enviar un email, que son como esas dos opciones. Y simplemente le digo crear un mensaje y lo puedo enviar. Esta es una herramienta muy sencilla que funciona mucho, por ejemplo, para hacer memes para las redes sociales. En la parte inferior está la opción para publicar en su muro de Facebook. Para insertar o embeber. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una página web o tienen un blog. Simplemente copian este código embebido en su aplicación HTML y les queda insertado directamente. Es una manera muy, muy divertida de presentar contenidos. Es gratuita y realmente es muy intuitivo. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda. Recuerden visitarnos en nuestra página www.colombiadigital.net Seguirnos en Twitter. Darnos like en Facebook. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!